¿En serio eres virgen? No, no digas eso, por favor, me da mucha vergüenza. Compruébalo por ti misma. Lo veo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Y qué opinas de lo que ves? ¿Ves lo pervertida que eres? Sí, sí, lo veo. ¿Y tu coño? Está mojado, muy mojado. Ahora sí que me gustas. Te mereces un premio. Te mereces un premio. Te mereces un premio. Te mereces un premio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.